Y en otras noticias, el día de ayer habitantes del sector del Baye denunciaron a través de nuestras cámaras el rebosamiento de aguas residuales en el sector. Por esto contactamos a Veolia para conocer más detalles sobre este inconveniente. Según la gerente general del operador, en la primera entrada del sector del Baye lo que actualmente está provocando el rebosamiento de las aguas residuales es un taponamiento en uno de los tubos, lo cual fue provocado por un tubo para drenar aguas lluvias que fue conectado al sistema de alcantarillado de manera clandestina, generando así el paso no solo de agua sino también de basura en el sistema. En el sector del Baye, específicamente en la primera entrada después del parque Archibol, hay un punto en el que hace un tiempo para acá, cuando llueve se está devolviendo el agua a algunas casas, hay que aclarar que no es a todas las casas. El sistema de alcantarillado sanitario no debe recibir aguas lluvias, debe funcionar igual cuando llueve que cuando no llueve. Entonces, ante esto, nosotros empezamos a hacer las investigaciones a ver si había alguna conexión errada de aguas lluvias que estaba sobrepasando la capacidad y se estaban generando los rebosamientos. Con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura, quien es la responsable del manejo de aguas lluvias, empezamos pues a hacer unas revisiones, encontramos un tubo de aguas lluvias que no sabemos en qué momento se conectó, que estaba afectando la situación allí. Pero el tema cuando levantan las tapas o permiten aguas lluvias, no solo nos colapsa la capacidad del alcantarillado, sino que con la cantidad de residuos sólidos que se van, generan taponamientos. Entonces, hemos hecho muchas investigaciones en esa zona. Finalmente, esta semana, con la ayuda de una cámara de inspección, se pudo ingresar a la tubería y encontramos una piedra. Dicha piedra está obstruyendo la tubería justamente en una parte donde cambia de un diámetro a otro, por lo que tendrán que intervenir y romper este punto de la calle para solucionar el taponamiento. Y aquí queremos hacer un llamado a la comunidad. Cuando llueve, yo entiendo que cuando las calles están inundadas y se les está metiendo a la casa, pues es desesperante. Pero por solucionar un problema, estamos generando un problema mayor. Porque no es lo mismo que haya aguas lluvias estancadas a que tengamos aguas residuales estancadas. Entonces, cuando nos levantan las tapas del alcantarillado, lo que están generando es un serio problema para toda la comunidad por los riesgos que se corren de algún tema de enfermedades o por temas ambientales. La gerente de igual forma manifiesta que en las próximas semanas harán un mantenimiento de todas las redes de alcantarillado en el departamento.